...importante porque se terminaba el juego. Esto es lo que pasó ayer en Córdoba. Victoria 84 a 79 de Libertad ante Atenas en Córdoba. Gran partido de Josh Pittman, un ex Peñalol entre otros, para Libertad con 23 puntos, aunque el goleador fue Marcus Melvin en Atenas con 32. Sin embargo, el goleador no estuvo muy repartido en Atenas, y por eso Melvin fue el más destacado. Lescano metió 14, Lava que no convirtió. Lo de Libertad, sí, fue 23 de Pittman, 8 de Aluati, 16 de Tresi, y 12 de Battle para la buena victoria. Digamos que Peñalol ya está en el Super 8, ya está clasificado con el triunfo de ayer.